Voy a poner un ejemplo para hacer pensar, aunque nos encontramos con que la mayoría de la gente no piensa. Y si no piensas, no razonas. Y te dejas llevar por la opinión colectiva, la que te hacen creer que es la real. Te hacen creer que esto es lo bueno, que hay que seguir a la masa. A ver, se trata de pensar individualmente. Esto es lo más peligroso para la gente de arriba, que la gente piense y razone. Bueno, volvamos al tema de Novak, Djokovic y Australia. A ver, este señor no ha sido expulsado del país por no cumplir los requisitos para entrar. Aunque mucha gente piensa que ha sido así. Y hay gente que se ríe y se burla de él. Bueno, esto es otro tema, pero vamos a hablarlo aparte. Porque dicen que es un prepotente, un rico, un chuleta o no sé qué. Punto número uno. Novak Djokovic solicitó al Open de Australia, al gobierno regional de, no sé si llama Victoria, o como se llama, donde se juega el Open, etc. O sea, se puso en contacto con las autoridades del país para ver si podía entrar en el país. Las autoridades le dieron permiso, le dijeron que sí. Él explicó todos los requisitos y cumplía todos los requisitos. Hay tres requisitos. A ver, toda la gente en España que le critica, cualquier español, o sea, Novak... ¿Cómo ha ido a Marbella? A ver, uno, Novak tenía una PCR negativa para entrar al país, igual que Rafael Nadal, o sea, cumplía el requisito. O sea, que está sano. Estamos hablando de que una persona sana ha sido expulsada de un país. Muy democrático no será el país. Dos, tenía una exención médica. Tres, acababa de pasar el COVID. O sea, que tú en España no estás vacunado, pero teniendo, habiendo pasado el COVID en X tiempo, antes se supone que tu cuerpo tiene, está sobrecargado de defensas, las que te va a proporcionar la vacuna. O sea, que tú estás inmunizado durante X meses. Porque parece ser que ni la vacuna, dice que dura tres meses, y que incluso puedes coger el COVID una vez habiéndolo pasado. Esto es todo nuevo porque cada día cambian las cosas. Novak, Jokovic lo pasó en diciembre. O sea, está inmunizado. Que, por cierto, Rafael Nadal, vacunado, con todas las pautas, también lo cogió en diciembre. Vimos el rollo del rey, ¿no? Porque había estado con el rey emérito, y luego PCRs, mogollón de ellas, negativas, él lo dijo en varias entrevistas. Rafa Nadal, estoy hablando. Se notó mal, se hizo las pruebas y pasó el COVID. O sea, vacunado o no, te contagias. Novak se contagió, Rafael Nadal, vacunado, se contagió. O sea, ¿cuál es la diferencia entre Rafael Nadal y Novak Jokovic para que a Novak Jokovic le expulsen de Australia y a Rafael Nadal no? Pues que, simplemente que no está, o que no ha querido, ojo, nadie sabemos tú y yo, él no ha querido hacer público. Que esto es lo que hizo a Pascal, le criticaron, y lo que tiene todo el derecho del mundo, hacer la gente. Y termino, voy a hacer un vídeo rápido hoy. Tú eres mujer, porque es que he visto un 90% de mujeres criticando a Novak. De chulo pero es potente, vamos a ver, qué más da que sea, chulo pero es potente, o lo que sea. Yo no lo conozco como persona, conozco a Rafael Nadal porque es español, porque le ves jugar al tenis, porque le oyes en entrevistas, porque le llevan a programas de televisión, y porque le sigo en Twitter, ¿no? Y le oí en la radio, etcétera, o sea, Nadal me caía bien, Novak no tenía, yo no sé, un serbio, ¿qué juega al tenis? Vale. Pero, no puedes decir, ay, un chulo prepotente, pues yo me, luego he oído, a ver, que donó no sé cuánto dinero a Australia, a España, o sea, Novak, Djokovic, Rafael Nadal también, o sea, tan mala persona no sé, si donan dinero, no sé si un millón, o, bueno, lo que donase. Pero, quitando, por muy chulo prepotente o lo que seas, lo que estamos hablando, no es que le han echado por chuleta, ni por rico, no, no. Él fue, él cumplió unos requisitos. Entonces, él presentó una documentación, a él le retuvieron ilegalmente la frontera, X horas, y después de retenerle ilegalmente 5 horas, 8 horas en el aeropuerto, le alojaron un hotel para emigrantes de deportación, y él presentó a los abogados y fue a un juicio. O sea, él fue al juicio y presentó, mira, yo tengo mi PCR negativa, estoy sano, yo tengo este permiso del gobierno de Australia para entrar, no sé si era del gobierno regional, en contra del gobierno nacional, que no se haya pronunciado, y yo tengo esta excepción médica, y yo he pasado la enfermedad. Y dijo el juez, ¿qué más necesitamos para que alguien entre en Australia? Y le dio el visado, le dio el pasaporte y le dejó entrar. O sea, esto no sé si, la gente no lees las noticias, esto lo dijeron a la radio, no sé si el día de enero. Le vení yo en el coche y lo oí, fin de vacaciones, de Navidad. O sea, a él, Novak, un juez, que salió luego Rafael Nadal diciendo que, bueno, lo que diga la justicia, porque él había hecho unas declaraciones. O sea, Novak estaba legalmente en Australia, para que sea deportado, ¿qué ha hecho el gobierno de Australia? Pues estaba buscando un montón de cosas y ha buscado porque querían echarle. Sí o sí, o sea, de discriminación. ¿Por qué le echan? A ver, Rafael Nadal y Novak Djokovic cumplen ambos lo mismo. Ambos han pasado el COVID, ambos tienen una PCR negativa, ambos han solicitado entrar y ambos les han dejado entrar. ¿Por qué a Novak le echan? Pues porque no tienen la vacuna. Sinceramente, no hay otra opción. Y ahora termino ya el vídeo de hoy diciendo a todas estas señoras, y sobre todo, es que hay un montón de mujeres. Tú imagínate que eres mujer y mañana vas a Australia o a un bar y ponen, prohibido entrar a mujeres. Me imagino que se armaría un escándalo y dirían, ¿cómo que no puedes dejarme a mí entrar en Australia o en el Estebar por ser mujer? O imagínate que el bar o el restaurante pone, prohibido la entrada a inmigrantes. Se armaría también un escándalo. O a alguien por su condición sexual o orientación sexual. O por su ideología política. O imagínate que mañana quiere jugar... Que por cierto, se ha echado una tenista rusa, o una tenista de Australia que había llevado un mes allí admitida, y la han echado pues para que Novak no alegase. Esta tenista la han echado porque tiene la vacuna Sputnik y ahora no la admiten como válida. Termino. Si me empaño otra vez la cámara, las diferencias de temperatura. Tenemos noches de menos 7 grados y días, entonces se empaña por dentro del cristal. Bueno, termino con mi explicación. Novak ha sido echado por discriminación y odio. No por ningún otro motivo. Y Australia no es un gobierno ni una democracia. Es una dictadura totalitaria. Mira cómo tiene tratada su población. No sé si lo de la vacunación obligatoria o... Bueno, tiene manifestaciones y disturbios y han tenido problemas porque quieren hacer cosas en contra de los derechos humanos. Que esto es un claro ejemplo. O sea, a todos nos parecería mal que mañana pusieran en un bar prohibido la entrada a mujeres, prohibido la entrada a homosexuales, prohibido la entrada a negros. O prohibido la entrada. Me imagino que Rafael Nadal. Si le dicen, mira, este jugador tenista tiene sida. ¿Te imaginas que alguien impidiese a alguien con sida entrar en el Open de Australia? Se armaría también un escándalo. O en un bar. O un restaurante. Y que te exige un papel para certificar que tú estás... que no tienes... o que te has vacunado de... ¿Y si no lo tienes, te he echado? Bueno, ya solo falta que volvamos a Estados Unidos años... No sé si eran 30 de la... Que hagan autobuses para... Como hacían para negros y para blancos y... Y váteres públicos para negros y para blancos pues que hagan... autobuses para vacunados y no vacunados. ¿No ves el absurdo? La división de la sociedad. Y quien aplaude... Quien aplaude la expulsión de Novak está aplaudiendo la violación de los derechos humanos. Porque como dije en mi vídeo anterior... Hay un artículo... No me acuerdo si era el 2021... De la Declaración Universal de los Derechos Humanos que dice que no se le puede discriminar a alguien. Y lo que ha hecho ese país es claramente discriminatorio. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos... Suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo... Dale un like.